Buenas tardes Aquí viene otro musical de esta niña I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas Are you? It's No, 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 no empiezo mami, no es lo que me importa, pero te lo hice en una canción para que sonara más bonito Quítate de aquí, órale, vámonos de aquí Todavía que te canto enferma, así como me agradeces Qué mala eres mami Pero ya, eso es lo que quiero para mi vida No lo vas a... No, 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 no No lo vas a cortar la niña Jesus Santo